En esta fiesta, para los amigos, para La Ribera, Greco canta. He nacido en La Ribera. Estoy en el pará de un viejo corredor, la imagen de mamá. Me incita a recordar, la vieja calecita, los arcos del potrero, Adriana y su ternura. Qué lindo es recordar. Ya van a ser las doce, papá está por llegar. El viejo más caray, comienza a gritar. Una alegría grande, me invade el corazón, para contarle todo y darle mi verdad. He nacido en La Ribera. Qué humilde, gente buena, con los manos de Quinquera, la pasión de los cobrinos, su alegría y su calor. He nacido en La Ribera, con sus estrellas de edad. En mi mente está su gente, pescadores con sus redes, y no la puedo olvidar. Las cosas del ayer, desfilan ante mí, ribera que vivió mi sueño de los ríos. La niebla del riachuelo, Juan de Dios y Caminito, y un hijo de la infancia, qué lindo es recordar. He nacido en La Ribera.